No te despiertes amor Y sin ella no puedo vivir, no, no Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto como flor en el huerto ese amor por ti Mañana dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname Si me enamoré, quise ser feliz Cuanto me duele ese amor, cuanto me duele decir Dejaremos desertos, ya no viví aquí Oh no, no te despiertes amor Y sigue soñándome así Mañana será más grande tu calor así Adiós Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto como flor en el huerto ese amor por ti Mañana dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname Y si me enamoré, quise ser feliz Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana Mañana Na, 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 na Mañana dejo libre tu cuerpo, oh no Y me iré de aquí Y me iré de aquí Si me enamoré, quise ser feliz Cuanto me duele partir Mañana Dejo libre tu cuerpo Y me iré de aquí Y me iré de aquí Porque nuestro cariño Ha llegado a su fin Mañana Dejo libre tu cuerpo Y me iré de aquí Dejaremos de ser dos Comprate Ya no viviremos aquí Mañana Dejo libre tu cuerpo Oh no Y me iré de aquí Música Mañana Dejo libre tu cuerpo Y me iré de aquí No te despiertes amor Sigue soñándome así Mañana Dejo libre tu cuerpo Oh no Y me iré de aquí Mañana Dejo libre tu cuerpo Mañana será más grande Tu cama sin mí Música 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 Música